Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es D. Este video va a ser confesiones de una gorda y también para pedirles disculpas que hoy te... Ay, la semana pasada no les subí video de recetas, ni hoy les pude subir, así que mil disculpas por eso. Creo que ya voy a estar cambiando esos videos para lunes, porque los domingos es cuando tengo tiempo y creo que si las recetas ya se las voy a subir el lunes, las hago el domingo, edito y ya las subo el domingo en la noche y ya para el lunes las pongo para que sean visibles para ustedes, espero que no sea una molestia y alguien me había dicho que si podía hacer más de una receta a la semana, desafortunadamente no voy a poder, apenas puedo hacer una, así que discúlpenme con eso, ya también dije que iba a estar subiendo en el blog, pero déjenme que me ponga bien allí, puede estar bien enfocarme en lo que es mi trabajo y ya cuando esté todo bien enfocado yo creo que es cuando ya voy a tener más tiempo para al amor subir más videos y también para de buena calidad de HD con mi otra cámara y también para subirles más recetas al blog, así que ahí me disculpan. Ahora, este video es de confesiones, ven como el sol está muy bonito hoy, ya voy a ir al trabajo, tengo 45 minutos antes de que empiece el trabajo, les voy a enseñar mi outfit, esta camisa es como una sudadercita chiquitita, hoy no traigo mis extensiones, me da tanta huevo ponerme las extensiones y dije, esa sudadercita la compré en la JCPenny por como unos 12 dólares, me encanta ver mucho y traigo una, como es como camisa pretadita es como paja de arriba y traigo unos jeans y también los compré en la JCPenny y son mis primeros jeans porque la otra vez compré ocho de, este, eran como de esos pantalones de vestir, compré con esa, entonces fui porque los otros jeans ya se me caían porque eran de 10 y entonces estos ya son del 8 y es mi jean del 8, estoy emocionada con mis jeans, estos se me hacen ver poquita larga, poquita, no creo que es mucha, traigo un cinto puesto también, no me gustan los cintos pero me tuve que poner, me da poquitita, poquitita lacha con esos porque no son de, esos jeans son de tela de jean, no se estira y eso es lo que yo siempre trato de, trato eh, trato de agarrar este tela que no se estira porque no me gusta como se me forma, pero casi todos los pantalones que he comprado son así porque es difícil comprar, encontrar pantalones que no se estiren, que no más sean de pura tela de jean, como estos, que este es mi outfit y como eran unas botitas, ah, que más les iba a decir, ok, todas mis confesiones, ok, y esto, desde cuando lo quería compartir con ustedes y es una frustración y yo digo que es algo que muchas de las personas que estamos bajando de peso, que han bajado de peso, tienen que, y no es que es malo, sino que ya llega un punto donde dices, wow, eso ya, pues es parte de tu vida y que tiene, está bien, pero a una vez sí cansa y lo que les quiero decir, por ejemplo, ah, nunca te vas a quitar el título de, o de las personas que te han conocido, te conocieron antes que estuvieras, este, cuando estabas más sobre de peso, ah, cuando hay reuniones, ah, o ha sido más un grupito de amigos y te conocían antes, ah, lo que me ha pasado a mí, y eso fue reciente en mi trabajo, y me encanta ahorita mi trabajo, mucho, pero parece que todo el mundo en el trabajo ya sabe que fui, estuve, pese 245 libras, y eso es porque lo compartí con alguien y yo digo que lo hacen porque están muy sorprendidos conmigo y están orgullosos de mí, pero a la misma vez que a cada tratito digan, oh, mira a ti, ella come bajo en carbohidratos, yo ya lo estoy haciendo también, y ella antes pasaba 245 libras, y mírala, ya bajo más de 80, 85 libras, y mírala cómo se ve, ella es 8, y de primero sí, dices, ah, pues sí he logrado mucho, pero a cada ratito, y como que eso ya te define, que eras antes la gordita, o la gorda, aunque todavía estoy, ¿me entienden?, pero siento que nunca voy a, y por eso le digo, yo soy orgullosa, yo estoy muy, muy orgullosa de haber podido lograr esto porque jamás pensé que lo iba a lograr, este, este peso creo que a lo mejor estaba en primaria, eh, dirás a poco, a lo mejor estaba en la middle school, en la high, no, nunca he estado en este peso así, ¿me entienden?, nunca tuve la prueba porque subía más, entonces, sí estoy muy orgullosa, no me tomen a mal, sino que estoy diciendo que nunca me voy a salir de, de la gorda, ¿me entienden?, cuando vaya, ay, recuerden que D, o una reunión de una familia, ¿cuánto pesabas antes, sí?, o unas veces quieres, como, esto es una manera de empezar una nueva vida, ¿me entienden?, y que te lo resalten a cada ratito, especialmente con gente que no conoces, no es que me da vergüenza decirles a esas personas, oigan, yo estuve gorda antes, pero es como, por ejemplo, no le dices a, a cualquiera extraño, digo, oh, este, sí, yo estuve antes en una relación, o, y fui un desgraciado, o fui una desgraciada con esa persona, o, X cosa de mí, no haces eso, porque son extraños y no los conoces, ¿me entiendes?, no compartes ese tipo de cosas, ¿por qué yo tengo que hacerlo, ¿me entienden?, y como les dije, no que no esté orgullosa, sino que a cada ratito es como, algo, estar a las 245 libras, era un tiempo donde estaba yo, y estoy batallando con eso, porque lo puedo decir ya, porque ya llegas a un punto que lo aceptas, sí, estaba depresiva, deprimida, como se diga, por algunas cosas personales, y yo tomaba la comida para comérmela, entonces, es un tiempo donde yo, la mera verdad, siempre voy a ser yo, esa persona de 245 libras, soy o sigo siendo yo, pero a la misma vez, digo, unas veces siento que, no puedo seguir, ¿me entienden?, porque siempre hay alguien que me dice, oh, sí, y lo chistoso es que, son extraños, y, ¿yo por qué tengo que compartir esa información con esas personas, me entienden?, de, que yo pesaba a 245 y, y además se sorprenden y siento que es lo único que ven ya, ¿me entienden?, porque antes no pensaban que yo pesaba antes todo eso, y, es difícil, y por eso yo digo que, unas veces siento como que nunca me voy a quitar ese título de la borda, aunque esté bajando, porque siempre va a haber alguien que me va a decir, es a ti, si no la conocían antes, miren, hasta van a enseñar una foto, o algo así, y como les digo, aquí yo hago, libros, subo videos, son públicos, para que todos también vean mi proceso, mi progreso, más bien, pueden ver de hace un año, dos años, hace tres años que empecé a subir videos y pueden ver mi cambio, y eso no me molesta porque, yo quiero ayudar, ¿me entienden?, pero a mí una vez cuando ya estás, quieres empezar tu vida, estás acá en la vida real, y alguien te lo saca cada ratito, es difícil, pero es parte de ti, y en el trabajo creo que eso es una de las cosas que me ha frustrado mucho, que a cada ratito, ¿me entienden?, como, oh, ella es, oh, ella que perdió, oh, tú perdiste, sí, 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 yo perdí, pero, no sé, yo digo que si eres una extraña, yo por qué tengo que compartir eso conmigo, y muchos de ustedes, sí, somos extrañas que estoy compartiendo esto, pero yo estoy decidiendo compartirlo, ¿me entienden?, y acá otras personas están decidiendo compartir lo mío, lo personal, cosa que, pues, no se me hace justa, ¿me entienden?, pero yo sé que no lo hacen con malicia, lo hacen porque están orgullosos, y, pues, me dice que me admira la edad, y todo así, y sí, se siente bien, pero a mí una vez cada ratito que una persona viene y me tiene que apuntar el dedo, me tiene que decir que, oh, y que yo, ¿me entienden?, eso es muy difícil, y no sé si me entienden, o no sé si piensan que estoy exagerando, pero es algo que sí me molesta, que en el trabajo ya, más a eso, ¿me entienden?, no que he bajado de peso, sino que sea eso, ¿me entienden?, porque como les digo, yo soy orgullosa de que bajé más de 85 libras, y espero llegar a las 100, ¿verdad?, no sé, no sé, ¿sabes qué piensan?, ¿soy mal?, no sé, sí es difícil, digo, como les he dicho muchas veces, hay muchos de, ah, mental, y las cosas, esos, esos obstáculos mentales, unas veces te los ponen otras personas, ah, y eso más, como decides tú, tomarlo y hacerlo, ¿cuánto llevo?, ya va, 10 minutos, ah, eso es todo, ah, de nuevo, mil disculpas que no les subí un video de cocina, oh, estaría bien, porque ya es la cuaresma, ¿verdad?, no sé, ¿cómo de carne?, ¿qué?, ¿los jueves y los viernes o los viernes ya?, no me acuerdo, ah, yo hago mucho en ese tiempo, hago con mucho pescado, no meto al horno, lo doro, con vegetales al lado, con el puré de coliflor que les enseñé, también hago camarones, jugo de camarón, ceviche, me hago sushi, ah, mucha comida que puedes hacer durante ese tiempo, y es comida que normalmente hago unas veces, ah, como siempre, ah, qué cosa, eso es todo, y les veo hasta la próxima, adiós.